¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Hay un animal muy raro en el patio! ¡Sí! ¡No me digas! ¿Cómo es? Es así, redondo, redondo. ¿Redondo? ¿Y qué color tiene? Es azul. Azul, con pintica blanca. Azul, blanco y redondo. ¿Estás segura de que no es cuadrado? Sí, un poquitico cuadrado. ¿Cuántas patas tiene? Una. ¿Una? Digo, dos. ¿Y no tiene más nada? ¡Ay, sí! Ahora que me acuerdo, tiene tres patas. ¿Ese animal tan extraño no tiene rabo? Sí, un rabo largo y enrolladito. ¿Y las orejas, niña? ¿Son también largas y enrolladas? No, no, abuelita. Son rosadas y estiradas. ¿Y de qué color tienen los ojos? Violeta. Ojo violeta. ¡Ay! ¡Ya sé qué animal es! ¡Míralo! ¡Está detrás de ti! ¡Ay, mía! ¡Parece que tiene hambre! ¡Dile que te vaya! ¡Dile que te vaya! ¡Ya se fue! Abuelita, tú sabes una cosa. ¿Qué cosa? Que yo no vi ningún animal. ¡Buey! ¡Yo tampoco!